Bolivia duplicó de 250.000 a 480.000 hectáreas de cultivo bajo riego en los últimos 12 años, lo que garantiza la producción de alimentos en el país. La meta al 2025 es llegar al millón de hectáreas bajo riego en cumplimiento a la ley 745 de la década del riego promulgada en diciembre del 2015. La inversión es de, como tendencia, es 80-20. La inversión es de más de 2.800 millones de bolivianos. Y hemos llegado a una cobertura con el programa MISRIRO solamente que se ejecuta a través del FPS, cerca de los 84.000 hectáreas. Trabajando en la meta de llegar al objetivo de un millón de hectáreas bajo riego, es que en el norte integrado de Santa Cruz se recuperaron 100.000 hectáreas de producción de alimentos. El gobierno del presidente Evo, en el norte integrado, se inundaban entre 80.000 y 100.000 hectáreas normalmente. Con el trabajo que hemos hecho, este trabajo conjunto, inundaciones está en 3.000, 4.000, 5.000 hectáreas. Se han recuperado 100.000 hectáreas. Eso significa que han entrado a la producción en el norte integrado de Santa Cruz 100.000 hectáreas. Bolivia produce el 95% de los alimentos que consume, y este año su producción alimenticia llegará a más de 18 millones de toneladas, de acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo Rural. Eso significa más papa, más arveja, más quinoa, más verduras. Y es un dato significativo. Y les digo por qué. El riego en Bolivia viene desde nuestras culturas ancestrales. El gobierno del presidente Evo recibió más o menos una cobertura de unos 250.000 hectáreas a nivel nacional. En 12 años estamos ya llegando o sobrepasando las 480.000 hectáreas. Entre 2006 y 2018 el gobierno invirtió nueve veces más en programas de riego, tomando en cuenta que entre 1987 al 2005, denominada la época neoliberal, se invirtieron apenas 843 millones de bolivianos. Y si tú le pones solamente que cada hectárea te genera mil dólares por año, que es poquísimo, si estuviéramos hablando que se está produciendo en alimentos 83 millones de dólares. Estamos utilizando, ¿no es cierto?, 2.863 hectómetros cúbicos. Estamos hablando de 2.863 millones de metros cúbicos de agua. Importante mencionar que el Fondo de Diversión Productiva y Social, en 12 años a nivel nacional, en más de 10.000 proyectos, invirtió 10.000 millones de bolivianos, que impactaron en la mejora de la calidad de vida de los bolivianos, así como en la producción de los alimentos. Bolivia duplicó de 250.000 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.